Señor Dr. Roque Benjamín Fernández, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Economía y obras y servicios públicos para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación os lo demandan. Lunes 29 de julio de 1995. Ocho minutos después de las 18, Roque Fernández prestó juramento. Menem sentenció, después de dejar la cartera económica en manos del sucesor de Cavallo, que jamás compartió el poder con nadie y que el reemplazo del exministro estaba decidido hace bastante tiempo. El presidente dijo que Cavallo fue coprotagonista en el proceso de transformación que vive el país y que no habrá cambios en la política económica oficial. A partir de este cambio, se va a mantener con el doctor Fernández las políticas que instrumentamos allá por 1989. El doctor Cavallo nos acompañó durante siete años. Primero como ministro de Relaciones Exteriores y después como ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos. Nos quedan por delante tres años de gobierno, o un poco más, tres años y algunos meses. Y no es fácil profundizar esta propuesta a la cual ya hice referencia. Con la misma filosofía, pero fundamentalmente tratando de mejorar algunos aspectos donde, como muy bien lo ha expresado el doctor Cavallo en una magnífica conferencia de prensa en el día de ayer, no estuvimos muy felices que digamos. Pero esa experiencia nos debe servir ahora para darnos los instrumentos pertinentes, correspondientes con el apoyo del Congreso de la Nación como corresponde a los efectos de que Argentina siga creciendo y proyectándose hacia el mundo como uno de los países con mayores posibilidades en el contexto de las Naciones de la Tierra. Domingo Cavallo pasó su último día como ministro de Economía, organizando la entrega de la titularidad del Palacio de Hacienda. Dos reuniones, primero con su sucesor y luego con Juan Liach, ocuparon las últimas dos horas y media que estuvo en su despacho. Cavallo dijo esta mañana que Menem es el padre del milagro económico y anunció que no volverá a la función pública y que para vivir actuará profesionalmente como economista. Como presidente del Banco Central nos ayudó a superar la crisis mexicana y es por eso que a partir de esa actitud, de esa presencia firme, fuerte y solidaria, podemos empezar nuevamente o podemos continuar con este crecimiento que ya se vislumbra en este año de 1996, superando una involución o un estancamiento producto de esa crisis desde hace un año no más. Yo creo entonces que las condiciones están dadas para continuar con este proceso de cambio, con este proceso de transformación. Las condiciones están dadas a vida cuenta de que no improvisamos absolutamente nada. Tuve la oportunidad de comunicarle como corresponde, teniendo en cuenta el nuevo concepto de la economía, de la globalización, de este aspecto de la vida de los pueblos, de comunicarle a los presidentes que integran el contexto del Mercosur de este cambio para que no los tome de sorpresa y manifestarles que íbamos a continuar por el mismo rumbo con la misma tenacidad sin ninguna posibilidad de cambio. Cambio para mejorar pero no para volver atrás. El presidente Menem descartó nuevos nombres en el gabinete, ratificó que continuará el sistema de tickets canasta y negó la posibilidad de grabar el gasoil o las naftas con impuestos específicos. A ese 5.000% de inflación anual no lo creemos más en la República Argentina, a punto tal que nos quedamos sin signo monetario y este sí es un símbolo fundamental para que podamos hablar en serio de soberanía. Por eso yo les quiero manifestar que estamos dispuestos a continuar dando las batallas correspondientes. Queremos eliminar la evasión impositiva, queremos eliminar la desocupación, pulverizar, como dije, en otras oportunidades. En esa senda estamos, en ese camino estamos y los organismos internacionales, los titulares de esos organismos con quienes he hablado nos han prometido acompañarnos permanentemente a los efectos de que consigamos nuestros objetivos. Pero además yo quiero agradecerles en este momento a todos los sectores de la comunidad argentina que han tomado con calma como corresponde esta transición en forma pacífica a los fines de que podamos darnos realmente una Argentina que merezca ser vivida. La Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural, Coninagro y la Cámara de Exportadores fueron algunos de los organismos económicos que explicitaron su adhesión al nuevo ministro. Las cifras de la Bolsa ratificaron el apoyo que los hombres del capital habían insinuado en las últimas 72 horas. Las líderes crecieron un 2,84% y el índice bursátil terminó con un alza del 1,96%. Los legisladores justicialistas también salieron a brindar públicamente su apoyo. Los senadores prometieron contratar de inmediato las privatizaciones de aeropuertos y de Yaciretá. Hay mucha evasión, hay que cambiar la ley penal tributaria. Ya lo dijo el ministro que habrá que evitar que los delincuentes tributarios salgan de la calle como tantos otros que entran por una puerta y salen por la otra. Hemos visto una transición extremadamente amigable a pesar de los ruidos que habíamos escuchado anteriormente y creo la persona que ha reemplazado a Cabalos va a seguir exactamente en la manera fundamental en la misma línea. Ha habido una obra transformadora realmente impresionante como no se había visto nunca antes en la historia argentina. Disminuir el déficit fiscal al menor costo social posible. Entonces, creo que tenemos un equipo formado con gente idónea y de distintas áreas. Entonces, creo que esa va a ser la misión más importante. y de distintas áreas. Gracias por ver el video.